Por primera vez en la historia de Ixcateopan quedó instalado el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos el cual llevará las riendas de los proyectos que tiene a futuro para mantener la denominación y promocionar así a la localidad como un nuevo destino por descubrir. Además de que se convierte en el primero de los tres comités ciudadanos a instalarse en Guerrero seguido por Taxco y Ciguatanejo. En el evento los nuevos integrantes del comité firmaron el acta de instalación para los siguientes tres años quienes serán los colaboradores con el gobierno estatal y federal en la profesionalización y diversificación de su oferta turística siguiendo los lineamientos del programa sectorial de turismo y el plan estatal de desarrollo. Así como tendrán otras tareas que serán parte de las acciones encaminadas a fortalecer el programa de Pueblos Mágicos que es respaldado por la Secretaría de Turismo Federal y del Estado. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.